Toc, toc, hello, parejas en crisis, llamando a la puerta. A ver, el tema del día de hoy, a ver, es bonito poderlo tratar en la mesa porque si tú estás viviendo una situación parecida, bueno, pues hasta acá con nosotros Gino para contarnos qué hacer. Si tú tienes una pareja, esposo o esposa, y de repente tu suegra, tu cuñado, tu vecina, el amiga y todo el mundo te cae mal, pero tu pareja quiere invitarlos a este momento tan especial, cómo lidiar con eso cuando tu familia política no te cae bien. Pero tienes que invitarlo. Oye, qué difícil eso. ¿Para qué se casó entonces? Porque el que se casa, se casa con todo el mundo. Con la familia, dice. Sí, pues claro. Gino, buenos días. Buenos días. La realidad es que el combo viene completo, pero no te casas con todo el mundo. Ese es un error. A lo mejor los cuentos que nos cuentan y que uno... Tú te calas a toda la familia. La realidad es que la mochila solo le pertenece a la persona. La historia familiar te casas completo, pero no con todos los miembros de tu familia. A ver, ¿cómo es todo? A ver, cuando tú eliges la pareja, tú eliges a la persona con su historia, no con sus familiares. Cuando ya formas la pareja, te imaginas una mochila, cada quien viene con su mochila, y en la mochila de la relación, que es una mochila única, no son dos mochilas, no van a entrar ni todos los amigos que tú tenías, ni todas las parientes o familiares que tú traías. Tú vas a elegir, la relación elige a quién decide dejar ingresar en su hogar. Ejemplo, si esta persona tiene resentimiento con papá o mamá, tiene que liberarse de esos prejuicios para saber a quién le va a permitir ingresar en su relación de pareja. Porque equivocamente nosotros pensamos que nos casamos con la familia, no es así. Y tanto así que en el cristianismo, ¿no? Te separan, tú formas tu núcleo familiar y eres nuevo, dejas. O sea, realmente tienes que dejar, saber soltar para poder aceptar tu nueva realidad, es la parte más compleja porque socialmente, uno incluso quiere que la acepten los amigos, porque en las cenas a veces también tienes núcleos de amigos que dicen... Claro, los apañados. Pero esa parte más solidaria, ¿no? Sí, pero el papá y la mamá que tú tienes antes de tu relación no tienen por qué ser parte de tu fiesta navideña. A ver, yo pregunto, Dino, si en la época de Navidad y en la época de fin de año, bueno, un cumpleaños, lo más bonito es poder compartir con la gente que amamos, ¿ok? Pero mi pareja me dice, no, tu primo no me cae bien. ¿Cómo hacer para que esta persona, que no le cae bien a mi pareja, pero es mi pana del alma, mi yunta del alma, mi madre del alma, mi padre del alma? O sea, yo entiendo lo que tú me dices, es verdad, yo me casé con mi esposo, pero yo tengo un suegro, una suegra, un cuñado, una cuñada, que es parte también del núcleo familiar y que no los quiero dejar a un lado. Ahí está, ahí está la parte. Y la suegra va llegando a la casa y dice, no, no huele bien la casa. Ah, esa es otra suegra. Pero ya, este relleno, este relleno no huele bien, no hicieron bien. Mira, es que la fuerza con la que la dice Gaby es lo correcto. Cuando nosotros vamos a emparejarnos y para este tipo de fiestas, no es lo mismo el cumpleaños que la Navidad. En la Navidad, el cumpleaños de Jesús. En nuestro cumpleaños dice, a ver, es mi fiesta, yo invito a quien quiere. Y puedes poner los límites. Pero en la fiesta navideña, que es la fiesta de la natividad de Jesús, que es un tiempo de amor y conciliación, más bien es, ¿qué hace que te caiga mal de papá a mamá? Y es tiempo para replantearte esto de caer mal o aceptar. Porque no tienes por qué aceptar a todos mis amigos, ni yo tengo que aceptar a todos tus amigos. Es más bien, ¿qué hace que tenga que discriminar? Porque, ¿para qué? Yo, mi pana del alma, sirve para ser mi pana de la infancia, pero en mis relaciones nunca ha aportado, porque desgraciadamente él es díscolo y tiene una forma bien exquisita de mirar las relaciones de pareja y es boicoteador de su propia vida. Y si es mi suegra... No lo voy a invitar. Por eso, si mi suegra es una persona dominante, no... Metida. Y que se involucra en los asuntos que no le competen. Más conocida en el bajo punto como... Metida. José Luis me da risa que dice... No, 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 no es mi caso. Cualquier parecido es pura coincidencia. No, no es su caso. No, yo me llevo recontra bien con mi suegra. Pero si hay suegra... Dice que me quiere más a mí que la de propia vida. Ya, pero mira, ahí... Le creo. Si es la primera fiesta navideña en fin de año... ¿Qué modo? Tú marcas límites, dirán. Como a veces uno no sabe, la primera vez indita a todos y se arma un... Zafarrancho. Llega a borrar. Entonces, para el próximo año tú ya pones los límites. Ya por el mes de octubre tú sabiendo, ve. Al mes de octubre. Y hagan la terapia de pareja y familiar. ¿Por qué? Que es importante. Claro, es que tú no puedes dañarte una fiesta. Más o menos como si sabes cómo soy, para qué me invitan. Si la suegra es una persona que tiene esa característica, nosotros no vamos a cambiar a la suegra. Pero tienes que saber... Lidiar. Por eso. Y eso con todo el mundo, con todos los familiares. Por ejemplo, la esposa de mi hermano. Mi cuñada, por ejemplo. Que todo le mastra. O sea, no la mía, ¿no? Que todo le fastidia, todo le apesta. Que no beban, que no hagan esto, que esto, que lo otro. Que no vaya. Exacto. ¿Cómo le digo a mi hermano? ¿O le dices a ella? Usted sí ha ido a las novenas. ¿Usted sí ha ido a las novenas? A las novenas. A las décimas. Y también eso de los domingos de adviento. Sí, sí, sí. Que las velas. En eso hay reglas, si te has dado cuenta. Es como un ritual. Así es verdad. Para la cena hay un ritual. Entonces, en el ritual pones, no se permite censura, ni juicio, ni envidia. Y pones como tarjeta. Y ese es como un juego. Entonces, a la envidiosa... Te lo pongan por WhatsApp. No le prohíbe, sino que le pones regla. Entonces, cuando viene el envidioso y tienes unos cartelitos, salió. ¿No? Se armó el zaparancho. Pones tarjeta roja-amarilla. Entonces, no le señalas, oye, eres envidiosa, sino señalas que hay un comportamiento que está saliendo fuera del ritual agradable que nos hemos propuesto. Entonces, un poco ir desaprendiendo formas sin querer cambiar al otro. Ojo, en mi casa yo pongo mis reglas y mis límites y donde vayamos, tú propones, mamita, si la hacemos en la casa de la mamá de nosotros, ¿no? En nuestra mamita, pero tenemos un hermano que es el boicoteador y si se toma dos tragos, se arma relajo. El relajo empieza. Sí, entonces, lo que hace es, pones límites y marcas la cancha para no incomodar ese día a nadie. O sea, tengo que decir, aquí en esta casa hay códigos, ¿no? Pero primero, previamente, yo acepto ir bajo esta, porque ya los años previos, siempre evaluemos en lo de atrás, es decir, años anteriores nos ha ocurrido que se boicotea y que nos vemos las caras, hablamos solo de malas cosas, hasta el diálogo. Inclusive, planteas diálogos saludables. Siempre hay uno que es negativo. A ver, lo que pasa, a ver, tú puedes plantear un diálogo saludable en alguna situación de familia que tú quieras ser como el bueno de la película, pero a veces uno quiere, pero la otra persona tiene discordia, habla de ti, o sea, son muchas cosas que tú... Y me preguntaste cómo sobrellevar el amor, mira. Digo, en dos minutos porque Mario después... Ya, el amor, el amor, el amor de nosotros para los otros no permite que seamos tolerantes y no desarrollar paciencia. Regularmente las personas que quieren ese día boicotear o recibir el centro de atención, permítale y le, bueno, hoy tú vas a ser la persona que pone la estrella en el árbol. Probablemente le hacía falta eso. Es hora de resignificar y no buscar el pleito del conflicto, sino de buscar los puntos intermedios y regalarnos nosotros mismos un paquetote de amor para poder transitar esa festividad en compañía de toda nuestra familia y de la que se permita acudir. Porque tampoco estamos obligados a aceptar a todo el mundo, sino el núcleo de personas que querramos vivir ese día en paz y con amor, esos vamos a estar. Perfecto. Los códigos siempre pienso que son importantes y la comunicación en todo hogar. Y el paquetote de amor. Cada quien con su código. Así es. Y si no quiere ir a la casa de suelo, haga su fiesta en su casa y usted verá quién invita. Haga un live por Zoom. Bueno, bien, gracias. Oye, sí te veo antes de Navidad, ¿no? Por supuesto. Si me invita. Sí, sí, sí. No, no, no.